saludos tengo amigos en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca o house modelo traveler antes de empezar con el ajuste haz una inspección externa con la balanza apagada verifica que el switch de calibración esté en la posición on y observa si el switch de pesaje por debajo está activado esta aplicación se usa para la medición de gravedad específica y la determinación de densidad si tienes alguna pregunta escribe en los comentarios y de seguro en esta comunidad te daremos respuesta y si es de utilidad este vídeo dale me gusta y suscríbete antes de empezar el ajuste asegúrate que la balanza esté nivelada para evitar errores de excentricidad para ingresar al modo configuración presiona la tecla cal automáticamente graba el cero y seguidamente te exige una pesa de 200 gramos cargas la pesa en el centro del platillo para evitar errores de excentricidad y para confirmar presiona la tecla 0 estabiliza y te presenta la palabra don finalizado vuelve al modo pesaje y queda es verificar que se grabó correctamente el ajuste si ha sido de utilidad este vídeo dale me gusta y suscríbete seguiremos subiendo más ajustes y más configuraciones